mi gente bonita que más que me cuentan cómo se encuentran el día de hoy vamos a ver un vídeo de esos que uno tiene que sufrir ay dios mío a mí no me gusta este tipo de sufrimiento y menos cuando tengo hambre siempre que hay series o cosas sobre comida mexicana trato de verlas con el estomaguito lleno para no sentirme tan mal porque yo digo no como es este sufrimiento tan tenaz no me hagan esto por dios o por lo menos invítenme para ir para comer para gozar yo sé que siempre los ando antojando cuando salgo a comer la mayoría de veces salgo a comer comida mexicana y siempre estoy muéranse de la envidia muéranse de la envidia miren lo que me estoy comiendo aquí allá especialmente en mi instagram siempre estoy colocando vídeos y foticos de lo que me como para antojarlos y también pues por si están cerca puedan ir a probar a conocer a comer rico a comer bueno así que el día de hoy vamos a hablar de tacos no hay nada más mexicano que un taco y es que ustedes también me han contado que en realidad los tacos son simplemente como algo que uno se come ahí como entre comidas o sea no es ni siquiera como una comida real o un platillo real sino es como para como para engañar al estómago mientras se sirve realmente el plato grande aunque créanme que no con solamente tacos se puede llenar bastantico antes de darle play a este vídeo quiero invitarlos a que vean mis vídeos comiendo sobre comida mexicana está en mi carpeta de contenido propio especialmente hay uno por ahí que tiene un título bien bien curioso y dice comiendo tacos de muerte lenta literalmente me fui a una esquina que creo que eso es de lo más rico como ustedes me dicen es que tienes que comer de la esquina de la calle porque es que todo el mugre de la calle le da un sabor diferente hay no mentiras el lugar estaba muy limpio todo muy rico así que comí mucho uy no yo después decía pero porque estoy así tan loquita como y yo ahí no sé yo si quiero este y dame dos de este y después estoy como no puedo respirar hay niños pero la comida delicioso la pase rico así que vayan y chismose de lo este dice estos son los reales tacos mexicanos no como los de taco bell quieren que les cuente una cosa que ustedes no me lo van a creer y es que yo nunca he comido tacos de taco bell nunca ya llevo acá que siete años viviendo en eeuu y nunca he comido tacos de allá voy a ver si hago un vídeo algún día y les cuento cómo es que es porque no tengo ni idea no yo que me voy a meter allá habiendo ya conocido los tacos reales los pases mejor dicho a mí no me engañan pero si sería interesante para mostrarles contarles qué tal es el relleno la carne bueno la tortilla todo en fin así que de pronto lo vamos a hacer déjenme saber aquí en los comentarios si les gustaría y por supuesto que lo haremos recuerden también que aquí en la descripción les dejo el link directo para que vayan y dejen su apoyo al igual que en su amor con ese like suscríbanse a mi canal y activen la campanita sin más no fuimos a antojarnos esto se ve muy bueno no les miento estoy gozando 100% de esa experiencia me han dicho que también en la peda antes de la peda a venir aquí es todo un ritual la garnacha amarrados míos bienvenidos a un vídeo más de la garnacha que apapacha como no hoy vamos a comer ese taco que todos en la ciudad de méxico amamos el que mejor se representa cuando uno dice ciudad de méxico les presento el suadero el jugoso el que puede ser en trozo o picado y que aquí en esta esquina en este puesto de lámina venden unos increíbles bienvenidos al paisa como buen puesto la minero aquí en la calle vamos a encontrar los tacos clásicos como les había dicho lo que nosotros debimos a comer que es el suadero ya está picado y hace en trozo también encontramos lo de longaniza los campechanos y un poquito más tarde como por ahí de las 7 de la noche los de tripa vamos a empezar porque esto es temprano vamos a agarrar buena luz y vamos a comer pesado les quiero expresar todo lo que acabo de ver antes de que me sirvieran mis taquitos amigos pero es que es toda una odisea la forma en que se prepara el suadero la he visto muchas veces pero cada vez que la vuelvo a ver en un lugar distinto me muela la cabeza aquí no es la excepción el aceite o mejor dicho la manteca llega hasta el tope y también la carne el chorizo los chiles las cebollas todo lo que le echan para que todo se pique y nos den esta hermosura de tacos para empezar dos de suadero los clásicos del local con su respectiva cebolla de cortesía limón salsita roja que ya le pusieron previamente y ahora sí mordamos de porque este lugar seguro que va a ser una joya que rico no inventes no 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 miren yo ahora es que si tengo tacos favoritos de pastor de carnitas y de cabeza pero creo que suadero nunca ha llegado a un lugar que diga ok esta es la grasa que va a entrar siempre a tus arterias nunca me ha amarrado tanto lugar siempre hay muchos buenos pero creo que este sí podría ser de los primeros que podría decir qué hermoso suadero lo recomiendo 100% me lo esperaba lo podía presentir un poco por cómo estaba empezando a leer pero ya morder la taco es otra experiencia importante detallar varios aspectos el lugar me está encantando en primera porque es un lugar en la calle así como el suadero debe de ser comido número 2 porque todavía dan de estos platos que son cóncavos ya saben estos de taquería que no deben de faltar y 3 porque la tortilla no sé si ya se dieron cuenta pero la remojan la bañan la meten en el jacuzzi de la grasa y también se puede percibir todo esto cuando lo agarras y también cuando pasas el último bocado estos saquitos de suadero del paisa si podrían ser una orden promedio por lo menos para mí unos 12 sin ningún problema buena proporción de carne que tienes dentro de la tortilla más aparte con las cebollas que de hecho no les he mostrado por acá se ven igual con un poquito de limón mordida ya sea dentro del taco o solita ya le escucharemos aprovechamos todo lo que se cayó en el platito y así vámonos por el otro provechito si estamos comiendo suadero hay que comer bien suadero ya pedimos los picaditos y ahora pedimos el de trozo les voy a comentar yo iba a pedir dos porque creo que es una buena opción siempre estar pidiendo de dos en dos en dos pero aquí me dijeron hey tranquilo camarada que el trozo está grande y si no no la vas a aguantar dicho y hecho está grande aunque suene aunque suene un poquito mal pero es que la neta es que el taco si está bastante grande pues un poquito más es bastante carne pero por eso le vamos a poner también un poquito de cebollas de su chilito ahí barajeado y el limón ahora sí entrale papá híjole amigos la neta es que aquí se puede ver perfecto la verdad está demasiado grande pero haré mi intento por ustedes a la madre ok la intensidad de sabor es diez veces más grande no sé si prefiero los primeros no si no sé si prefiero este es una experiencia totalmente distinta pero algo que sí les tengo que decir para que no comentan un poco el error que yo cometí que es que metan un poquito menos de la mordida porque por lo mismo de que el trozo es más grande desgarren con los dientes aprovechen que es un buen de carne para que no les pase un poquito lo que me pasó a mí si se dan cuenta aquí cuando te están poniendo el trozo en la tortilla lo machetean unas cuantas veces es decir no te lo dan picado pero si dejan que el trozo no sea tan grande para que así me imagino que fue lo que me pasó no sea tan difícil morderlo ni comerlo fue totalmente una experiencia diferente a lo que les había dicho al principio así que háganlo como ustedes quieran aquí está la muestra aquí está la evidencia ven esto esto es a lo que me refiero es el trozo completo pero está como cortado en forma de persiana podría decir yo para que así cada mordida sea un poquito más fácil esto es una innovación que no ha tocado ver y que está muy buena amigos no les miento estoy gozando 100% de esa experiencia estos tacos son muy muy buenos me los habían recomendado en varias ocasiones me han dicho que también en la peda antes de la peda venir aquí es todo un ritual mucha gente ahorita es temprano y la estamos gozando no me imagino cuando es en la noche vámonos que nos faltan dos más y como veníamos con ganas de probar suadero estamos terminando con suadero picado en trozo y ahora un clásico también el campechano que para los que no conocen es longaniza con suadero y obviamente el infaltable limón que esté aquí mientras hablamos que escurra que corte la grasa y también no les mencionamos pero nos pusieron un poquito de cebolla con el chile que también está nadando en el jacuzzi de grasa por ahí que cambia de un color a otro es el mismo más picoso con más sabor y más intensidad aunque no como picante por favor en serio me voy a hincar pídanle el chile ahí macheteado porque con el taco es otra cosa amigos no inventen qué sabor tiene la intensidad que tiene y esta dualidad que genera junto con la carne y la misma grasa de la longaniza no tienen una idea no sé a cuál irles o sea y eso que sólo probamos las cosas con suadero como les había dicho también tienen tripa pero eso es un poquito más tarde ustedes ya rígense bien el suadero pidan su cebollita pidan su chile pónganselo hasta arriba y después me ponen en los comentarios qué tal les parece no les había dicho pero desde el principio desde que llegamos cuando empiezan a poner todos los trozos de la carne en crudo obviamente se esperan un poquito para que se empiece a dorar para que el suadero haga reforma presencia y color y después es cuando entra esto la longaniza que de hecho es bien divertido y bien interesante también porque el aceite la manteca cambia de un tono de un color medio café a totalmente rojo y eso también se refleja aquí en el taquito y en la misma tortilla que ya les había dicho se mete en el jacuzzi y se saca por eso cada uno tiene lo suyo por eso cada uno sabe muy distinto pero los tres mis respetos la neta picado en trozo y también este que es el campechano y eso sí aunque ya sea el último taquito si pónganle por favor el chile porque sabe 10 veces mejor así intensifica todo el taco ya descansando porque a pesar de que sólo nos comimos 5 es que sí caen pesados aunque sí mantengo mi palabra que un promedio podrían ser unos 10 unos 12 obviamente dependiendo la hora en la que vengan qué tanta hambre tengan pero los que se quieran pedir todo les van a costar 12 pesitos a excepción del de trozo que cuesta 35 ahora sí provechito qué mala suerte que ya acabamos de grabar los invito muy cordialmente a probar estos buenísimos tacos de suadero aquí en la calle de joaquín garcía y casbalseta esquina con josé rosas moreno a no más de una cuadra del metro san cosme está fácil así que vengan por su orden de taquitos que no se van a arrepentir y si tienes más recomendaciones por favor pónganse en la parte de acá abajo a mis redes sociales y no se olviden que es muy importante darle like suscribirse activar la campanita compartir el vídeo y también comenten la parte de acá abajo qué tal les pareció cuál se les antojó más y si van a venir también inviten ahora sí nos vemos en el próximo de la garnacha que apapacha como amo el frío la neta también comenten en la parte de aquí abajo son del equipo del calor o del equipo del frío a mí me encanta porque se goza más este tipo de garnacha la neta amigos es que yo no escogí ser chilango yo sólo nací chilango y amo ser chilango y aquí es el por qué de dónde de dónde es él se los pregunto porque de verdad que no no le agarre no le agarre al acento no le identifique es mexicano no sé honestamente no lo sé contarles varias cositas dentro de otros vídeos que tengo tengo el primer vídeo que hice probando los verdaderos tacos mexicanos en méxico y ahí me dieron a probar los para estos famosos tacos de su adero curiosamente dije yo en ese vídeo sudadero y ustedes me corrigieron alexa no es sudadero es sudadero a ok gracias yo en todo el vídeo y estos tacos de sudadero de sudadero sudando era que estaba yo ahí dándole y me madre a los tacos y probé por primera vez también los de longaniza no inventen es completamente diferente a los que yo había probado de longaniza casa no se comparan no hay punto de comparación y también probé los campechanos que son la mezcla de los de sudadero con longaniza muy ricos deliciosos pero les tengo una pregunta o sea la expresión sudadero es carne literalmente eso sí o sea uno los tacos que aquí uno en eeuu le llamaría el famoso taco de bistec si eso significa sudadero o es una parte específica de la vaca que tiene más grasita como se veía y yo no había visto de las partes que yo he ido a méxico sigamos en la calle que yo vea que que ponen así todo el comal con toda la grasa con la cebolla con todas las tortillas y todo sea incluso eso tan caliente y él literalmente le metía las manos ahí con la tortilla yo no sé qué más entonces ya está como las mamás hispanas cuando andan en la cocina que giran las tortillas con la mano y todo así tal cual o sea me imagino pero es que una cosa es una tortilla que está seca en un comal y otra meter las manos a un aceite caliente no entonces por eso era que yo lo decía se ve muy rico sufrí obviamente estaba yo ahí con mi cara de yo quiero porque me hago esto a mí misma que rico y obviamente voy a tener este vídeo en cuenta para ir a comer de algo muy rico además de que no sabía las diferentes modalidades que hay de que si explicado de que si es en trozo de que si es combinado chévere eso que él según él varía como la forma en que sabe el taco de como si está cortadito o si está alargadito me pareció curioso eso otra cosa para contarles que la última vez que fui a méxico me dijeron un dato curioso que no sabía así que escuchen lo que aquí viene me dijeron que se comen diferentes tipos de tacos dependiendo de la hora del día y yo como así me decía no es que si quieres tacos de no sé por ejemplo tacos de tripas entonces es solamente en la nochecita tarde nochecita que si quieres tacos de barbacoa entonces son solamente en la mañana cosas así yo y que tiene que ver una cosa con la otra pero ustedes fueron los que me contaron así fue como me enteré así que por ahí hay videíto y viene videíto comiendo comiendo pero la próxima vez que vaya quiero hacer más vídeos comiendo porque creo que a quien no le gusta comer y a quien no le gusta antojarse así que delicioso como dicen ustedes que la grasita es lo que le da el sabor y el picante es lo que la amarra el limoncito no me preocupen no me preocupen que ya yo estoy aprendiendo e inclusive le enseñé a mi amiga maría del mar cuando la llevé a comer tacos le dije no maría espérate es que si tú no le no amarras el taco con la salsa del limón y la cebollita el cilantro todo no sabe y ella lo probó y me dice es cierto si sabe diferente y yo sí señorita sí señorita así que a mí me ha encantado que otro videíto de comida me recomiendan o que el lugar es súper así súper súper importante es que ustedes dicen no te puedes perder este lugar especialmente la ciudad de méxico ya después miramos otros déjenmelo saber en los comentarios recuerden también que si les gusta este vídeo y se entojaron como yo de esa comidita tan rica esos taquitos dejen ese like suscribanse al canal activen la campanita nos vemos en mis otras redes sociales en todas estoy como alexa lópez con mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana tururururu nos vemos en un próximo vídeo chaito chaito